Cómo encontrar aplicaciones eliminadas en un iPhone. Pasos. Abre la App Store. Es una aplicación azul con el dibujo de un compás blanco dentro generalmente ubicada en la pantalla. De inicio. Pulsa Actualizaciones. Está en la esquina inferior derecha de la pantalla y se ve como un cuadrado con una flecha mirando. Hacia abajo. Pulsa Comprado. Está en la parte superior de la página. Pulsa Mis compras al lado de tu Apple Eats si se te pide. Esta pantalla aparecerá si el iPhone se ha vinculado previamente con más de una cuenta de iCloud o Apple Eats. Si se te envía directamente a una lista de aplicaciones. Omite este paso. Pulsa No en este iPhone. Está en el lado derecho de la pantalla. Al lado de todo. Esto hará aparecer una lista de aplicaciones que has comprado. Pero que no están actualmente en tu iPhone. Pulsa el icono de la nube al lado de la aplicación que quieras restaurar. Esto descargará la aplicación eliminada nuevamente en tu iPhone. Si no ves en la lista la aplicación eliminada que buscas. Puedes buscarla también en el campo Buscar que está en la parte superior de la página. Justo encima de la lista de aplicaciones. Tampagas el corそ. De la lista de aplicaciones interesantes. L passwords aänder un encouraged. Se youtube viewable. Ayuntuz desperdió.